Y la luna lumbrada, nuestros cuerpos ardientes Esa noche de amor que vivimos bajo el cielo azul Y en un beso salvaje sellamos este gran amor Y hoy eres mi mujer, mi amante perfecta La que enciende mis ansias de amar, la que siempre me será Y hoy eres mi mujer, mi esposa y amante Tantos años de amor que vivimos y seguimos Adelante